Profesionales del municipio de Puerto Varas participaron en terreno atendiendo distintas consultas de vecinos de población Alexandri en un gran operativo social realizado el pasado día sábado. La iniciativa ha sido una de las características de la actual administración municipal que encabeza el alcalde Álvaro Berger y en ella se busca acercar al municipio a los vecinos y vecinas para facilitar el acceso a los diversos servicios que ofrece la comunidad. Por eso, desde el mediodía del pasado sábado llegaron hasta la flamante nueva sede social de población Alexandri medio setelar de profesionales de Dideco, Salud, Móvil Dental, Vivienda Oficina de la Juventud, Botica de Todos, Deportes y Senda Previene, entre otras para atender las consultas y ofrecer las soluciones requeridas por nuestros vecinos. Además se ofreció un servicio gratuito de peluquería y grandes y chicos se acercaron a realizarse el examen médico preventivo a cargo de personal del CEFAM Puerto Varas Todo aquello fue destacado ampliamente por los vecinos que participaron entusiasmadamente del operativo social municipal. Ellos coincidieron en lo positivo de la labor del municipio que con este tipo de actividades genera cercanía y facilidades para acceder a una importante variedad de servicios. Junto con ellos recordaron la manera en que cómo se ha potenciado el sector durante el mandato del alcalde Álvaro Berger. Es una buena iniciativa para todos los vecinos ya que esto se hace en la municipalidad, en el consultorio tienen la oportunidad de venir a cortar el pelo, a ver médicos a toda la municipalidad tiene para hacerlo acá, es gratis de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde creo que van a estar acá. Es una buena iniciativa que se lo organizó por la Universidad Municipal de Puerto Varas. Estamos orgullosos de nuestra sede, de la oportunidad que nos dio el señor alcalde de que él, con la iniciativa de que nosotros le informamos de que nuestra sede estaba en mal estado él dijo que ni un problema, Bernadita, va a tener tu sede y gracias a Dios lo tenemos. Me parece muy bien, me parece bien porque hacía falta para la gente que no se controla todos los años. Es más fácil también para usted. Más fácil, sí, trabajo, tampoco tengo tiempo de irme a hacer. Entonces, bueno, súper bueno lo que están haciendo. Yo creo que todo lo encuentro bien, no sé, todo ha estado bien. Por lo menos esto está bonito y por ejemplo para la gente que lo necesita. Hay mucha gente que no tiene plata para cortarse el pelo en una peluquería y para la gente así, humilde, está bien. Yo lo encuentro que está bien. Es muy buena porque mi mamá tenía la presión alta, la trataron y es bueno porque el sistema funciona, es verdad que funciona y va al pie la letra. Es muy bueno el programa. En general a toda la familia de acá, me sirvió mucho. Excelente, no tengo nada en contra del alcalde y yo encuentro que él ha sido súper, bueno, dentro de lo que él puede tratar de hacerlo bien. Yo encuentro que ha hecho cosas buenas. Lamentablemente siempre se reconoce las cosas malas, nunca le ven el lado bueno. Por ejemplo, ahora vieron una veterinaria que también es súper buena iniciativa para los animales de aquí, sobre todo en este sector que hay muchos animales. Porque tienen la cancha, tienen la sede. Está nueva, bueno. La casa, la plaza. Sí, la plaza nueva, igual que hicieron. Pero han hecho hartas cosas aquí, buenas iniciativas y no es bonito, súper lindo. El director de Direco, Víctor Naíl, encabezó el operativo social y allí compartió con los vecinos y vecinas mientras se desarrolló la actividad. Siempre es bueno desarrollar este tipo de actividades, sobre todo porque permiten que el municipio, en este caso la Dirección de Desarrollo Comunitario, el Departamento de Salud, cada uno de los departamentos del municipio puedan participar en terreno y recoger cada una de las necesidades de nuestros vecinos. Creo que este tipo de actividades son actividades que nunca se habían hecho, así nos dicen los vecinos, y ha sido un trabajo constante, permanente durante estos cuatro años. Creo que uno de los sectores más beneficiados justamente con la administración de nuestro alcalde ha sido justamente Población de Alessandri, García Moreno, y todo el sector comprendido, ¿no es cierto?, de Puerto Chico. Creo que hemos tenido importantes avances, hoy día estamos a punto también de inaugurar la remodelada sede social aquí en Población de Alessandri. Pronto se viene también la inauguración de la multicancha con pasto sintético que obviamente beneficiará a cada uno de los vecinos de este sector. Y antes también inauguramos la plaza que está ubicada ahí en Calle Nueva, por lo tanto creo que ha sido una serie de obras importantes para todos nuestros vecinos y que obviamente han ido, ¿no es cierto?, en beneficio de su calidad de vida y de un sector que por tantos años también había sido olvidado. Y la oportunidad también se encontraba presente el concejal de la comuna de Puerto Varas, Eduardo Hernández, quien destacó la gran cercanía que se tiene con la comunidad, especialmente con los vecinos más necesitados. El operativo social que se está llevando acá en el sector de la población de Alessandri me parece que es fundamental, me parece que son acciones que siempre deben estar de manera permanente porque es una forma de llegar con todos los vecinos, a los vecinos, entregar los servicios que el municipio de alguna forma entrega a los programas sociales. Así que felicitar a la administración, felicitar el trabajo que cumplen todos los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario y hoy estar entregando un día sábado a los vecinos de nuestra comuna es fundamental. Esperamos pronto estar inaugurando precisamente esta sede social, fue un proyecto que fue obviamente aprobado también por el seno del Consejo Municipal, han habido avances en el sector de la población de Alessandri, la plaza, tal como usted lo señala, el sector de la multicancha. Junto con la atención de la familia, la comunidad compartió una entretenida clase de Zumba y juegos deportivos para grandes y chicos, donde disfrutaron animadamente de la invitación a participar de este operativo social de la Municipalidad de Puerto Varas.